Y siempre que empieza uno a hacer el desarrollo de qué es lo que los objetivos de FONATUR, que qué son los objetivos de... cuáles son los objetivos de Infratur, siempre repite uno la cantaleta. Pues era generar divisas, captar divisas, generar empleo y fortalecer el desarrollo económico regional. Entonces, casi todos estoy seguro que hemos escuchado eso. Ahora, eso no lo tenía el Banco de México cuando arranca. Eso lo empieza a investigar Pedro Donde. Y lo que a mí me toca es, en 1970, es empezar a ponerle nombre a toda la investigación que hace Pedro. Entonces, Pedro Donde y un servidor, somos los encargados de empezar a elaborar la evaluación económica de Cancún, documento con el cual se iba a solicitar ya formalmente el crédito. El crédito ya se había solicitado y Pedro vendrá, creo que en dos o tres semanas, para hablar de esa solicitud. Sin embargo, toda la información se pidió que se actualizara, porque Pedro la había empezado a preparar y no completa hasta el año de 1967 y 68. Entonces, lo que hicimos en el 70 fue incorporar el 69 y hacer ya el documento de la evaluación económica, con lo cual fue aprobado el crédito del Banco Interamericano por 20 millones de dólares o un poco más. Ahora, entonces yo quisiera empezar mostrándoles algunos cuadros y gráficas de la importancia que tenía, de la seriedad que tenía el Banco de México para tomar una decisión. Y aquí quiero empezar con lo siguiente. Si se dan cuenta, en la primera parte que llamé antecedentes... Adelante, por favor. Estoy marcando lo que dice... No, pues no alcanzo a leer, pero... Dice que me levante como una cosa fácil, pero... Es que le estaba platicando ahorita en la comida que cuando llegué hace 50 años, vi el panorama y pues no conocía nada, ¿no? Y ahora que llegué y me bajé del avión, pues tampoco conocí nada. Ya no vi nada, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, entonces, para la balanza de pagos, ustedes lo conocen como la captación de divisas. Pero la captación de divisas es una expresión, pero derivada de la balanza de pagos. Además, el multiplicador del gasto turístico, ¿qué es el multiplicador del gasto turístico? Pues es la derrama económica para elevar el nivel socioeconómico. ¿Cómo se mide la promoción para la inversión privada? Pues teníamos que calcular la inversión que se iba a realizar en los primeros años para saber cuál sería el componente. Y finalmente, como generador de empleos, pues se tomaron modelos muy interesantes que decía el Banco de México, como la matriz de insumo-producto. ¿Va a salir, por favor? Entonces, empezamos con este. Y estos cuadros, mi idea era presentarlos en el formato original. No más que mi joven asistente es muy veloz y entonces rápidamente los pasó a su formato. Bueno, aquí, si te puedes mover un poquito para poder leerlo completo, se ve que los ingresos de la balanza de... Por acá, para el otro lado, para poder ver acá. Los ingresos totales de mercancías y servicios estaban acompañados por altas tasas de crecimiento de importaciones de bienes y servicios y se tradujo en una elevación del déficit en cuenta corriente. Si lo vemos reflejado allá, tenemos que las exportaciones, pues llegaron un poquito más al centro del cuadro. Si ven ustedes, en 1950 y 55, las importaciones y las exportaciones eran superavitarias. O sea, México lograba exportar lo suficiente para pagar sus importaciones. A partir del 60, nuestra balanza se vuelve deficitaria. Ahora se podrán dar cuenta de la importancia para el Banco Central, ¿no? de ver el resultado de lo que estaba pasando en la economía. Este simple cuadro les confirmó la necesidad de generar algo para subsidiar o para pagar el déficit de la balanza comercial. Pásale. Ahora, aquí es, en un principio quisieron adaptar políticas de restricción de importaciones, pero no se pudo ir más allá. Si se dan cuenta, aquí empieza a descender un poco el déficit por esa política de restricción de importaciones, de restricción, de decir, de importaciones. Pero la industria nacional ya estaba creciendo y no permitió que se le fuera cortando la posibilidad de crecer. Entonces, cuando el déficit se va a los 500, hazte un poquito más por acá, a los 500 y 600 millones de dólares. No se alcanza a ver el último, pero son 600 millones de dólares. Tienen 622 y luego baja a 544. Entonces, si ustedes ven esto desde el punto de vista de la banca central, pues obviamente permite empezar a acumular información para tomar alguna decisión. Pasemos a la siguiente. Entonces, las perspectivas de mejorar los ingresos a corto y mediano plazo no se presentaban muy alegreños en lo que se refiere a la exportación de mercancías. O sea, si ustedes recuerdan aquellos años, México exportaba básicamente materia prima y no era fácil crecer las exportaciones y sí cada vez estaban creciendo más las importaciones. En los últimos años, la tasa de crecimiento de ese renglón no solo se había reducido, sino que aún en el 67 fue negativa. Entonces, la necesidad de sostener e incrementar los ingresos en cuenta corriente en mediano y largo plazo se presentaban solo a través de dos renglones, el turismo y las transacciones fronterizas. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el origen de por qué decimos que cuando hicimos Cancún o cuando se proyectó Cancún era para buscar incrementar las divisas, la captación de divisas. Pásale para allá. Entonces, ¿y esa afirmación en qué estaba sustentada? Pues rápidamente les digo, en 1968 y 69 ya la suma de los ingresos por turismo y por transacciones fronterizas andaba en los 1.200 millones de dólares contra los 1.200 millones de déficit de las exportaciones de mercancías. O sea que esos dos renglones equilibraban la balanza de pagos. Y ahí fue donde dijo el Banco de México necesitamos irnos a turismo. Necesitamos turismo y hacer centros integrales aunque todavía la idea no se maduraba. Pásale por favor. Entonces, aquí empezaron a analizarse otros segmentos. Dicen, bueno, queremos hacer una inversión para generar más turismo pero necesitamos irnos a lugares en donde no tengan otra posibilidad de desarrollo. Si ustedes, y creo que la plática de la primera de las pláticas cuando dicen que empezó el cronista habla de cómo empezó esta región. La realidad es que esta región en 100 años o en 150 años no podía alcanzar el nivel que tiene ahorita porque hubiera tenido que empezar a desarrollar la petroquímica o la pesca o la pesca ya la desarrollaban y la ganadería y la explotación maderable pero el turismo fue lo que permitió que en 50 años el estado de Quintana Roo rebasara a todos los estados que tienen turismo y que tienen otro tipo de industria. ciclo de conferencias por los 50 años de Cancún en un momento regresamos de la ciudad de Cancún en un momento de la ciudad